Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y a un nuevo video. Y en esta ocasión, como lo vieron en el título del video, vamos a estar probando la nueva mascara o rimmel, o bueno, como le digan en su país, esta cosita que os ponemos en los ojitos, de la línea, bueno no la línea, sino de la marca de Maybelline. ¿Se acuerdan que hace, pues, ya unos cuantos meses? No creo que años, pero creo que sí meses sacaron la High Sky, que de repente se hizo una mega tendencia en todas las redes sociales, todo el mundo quería probar ese rimmel o esa mascara, y se hizo mega viral. Esta máscara, pues, aquí la compramos, la probamos y, pues, sí nos gustó, digamos, dijimos, va, ok, está bien, pero ahora que me voy enterando que la marca sacó, pues, no sé si es nueva, pero es la High Sky, pero ahora viene en un empaque negro. Entonces, sí me llamó mucho la atención, dije, tengo que probarla, tengo que comprarla para compararla con la que ya tenemos, y ver, pues, qué nos está ofreciendo más esta marca. También vamos a estar probando dos labiales que me compré de la marca, creo que también es Maybelline, déjenme les dir, sí, sí, es de Maybelline, es el Super State Mate Ink, así se llama, obviamente aquí lo estoy viendo los labiales. Me compré dos y, pues, vamos a probarlos, a ver qué tal están. Pues, yo no he probado muchos de esta marca, digo, estos que secan en mate, y, pues, a mí no me gustan así, que queden como que pegostiosos en los labios, o sea, me gusta que sí sequen en mate, pero que sienta como que no los traigo. Entonces, vamos a ver cómo quedan en estos labiecitos, esos dos labiales, y, pues, esta introducción ya se hizo bastante, bastante larga. Mejor, yo me callo y que entre el video. Bueno, la máscara que vamos a estar probando es esta, como ven, es la High Sky, pero viene negra, o sea, no sé realmente a qué, o sea, por qué está negra, pues tendríamos que averiguarlo juntos y dice que es una marca, la marca, eh, o sea, mate conmigo, una máscara de, le, te va a dar infinito, este largo, te va a crear mucho volumen y tiene una intensidad, aquí viene, hoy, aquí, intensidad, dice una intensidad negra, un pigmento negro de alta intensidad, más o menos, ah, bueno, mire, o sea, yo, pero, madre santa de Dios, o sea, yo partiéndome el cerebro para tratar de traducirles, cuando aquí abajo dice, alargamiento sin límites, volumen completo y un pigmento negro intenso, o sea, aquí viene en español, no, pues, gracias, y, pues, aquí nos ponen, ahí, a ver, ahí está, aquí nos ponen que tenemos estas pestañitas y vamos a tener estas pestañitas. Entonces, bueno, ya sabemos, esta, a diferencia de esta, que es la que yo tengo, creo yo, que es el pigmento de ese negro que están poniendo, que es, es el pigmento negro intenso, entonces, lo que quiero creer yo, es que esta me va a quedar a mí más negras las pestañas que esta, pero, pues, como nosotros estamos aquí para la comparar y que no nos estén engañando las marcas, vamos a ver cómo quedan en estos ojitos. Bueno, chicas, este sería el empaque, así viene, donde dice High Sky Lash Sensational, aquí les doy el 360 del producto, que me encantaron las estrellitas estas, o, pues, no sé, y le ponen aquí Cosmic Black, y este sería el 360 del producto, comparado con este, que es el primero que sacaron ellos, pues, igual dice Lash Sensational, viene aquí Maybelline, pero nada más, o sea, no está marcando aquí que, o sea, las estrellitas ni nada, pero estos serían los dos empaques, aquí están, y el 360 de ambos productos, pues, la verdad, a mí por empaque me voy con este definitivamente, pero lo importante es cómo van a quedar en las pestañitas, entonces, vamos a probarlas. Y ya más de cerquita, lo único que me hice fue un maquillaje muy sencillo para realmente que las pestañas se vean y que no haya mucho contraste entre realmente el maquillaje que traigo y mi pestañita, entonces, para que la podamos ver muy, muy bien. Y ahorita lo único que me hice fue enchinarme las pestañas, o sea, lo normal que hago siempre, y vamos a estar primero, primero, perdón, probando este, que pues yo ya sé cómo me queda, o sea, no va a haber mucho, o sea, no va a ser sorpresa, porque pues yo ya sé cómo me quedan. Sí, lo que siempre noté fue como que no tenía mucho, mucho pigmento, y eso sí, como que no me dejaba las pestañas, o bueno, tengo otros rimmels que, o máscaras, o máscaras de pestañas, o como le digan, que me dejan las pestañas más, más negras, o sea, como que este, pues tenía, pues sí, o sea, era negro, pero pues nada más. Ahí tienen una capa de cómo están mis pestañitas, ¿no? Y la vamos a darle aquí abajo. En las pestañitas de abajo, ¡ay! Casi, casi me mancho. Por eso no hablo, chicas, por eso me quedé así callada y haciéndole así, ¿no? Y vamos por la segunda capa. Este sí siento que me baja el rizo un poquitito, o un muchito, más bien dicho. Pero así es como me deja mis pestañitas, como las ven. Así es, están muy normales, me gusta que estén así separaditas. Estás, va, me gusta. Pero ahora vamos a ver cómo nos queda este ojito con este lado. Acuérdense. En este ojo traigo esta y en este voy a traer la que vamos a estar probando. Me gusta que diga que va a traer más pigmento. Ok, la varita es exactamente igual y miren, es flexible. Ya ven, ahí está. Es igual a la otra pestaña, a la otra pestaña, a la otra, a la otra mascara, Sky Dye. Pero sí ahorita estoy notando, porque me estoy manche y manche, sí estoy notando que es muchísimo más negra. O sea, me está, digo, trae mucho más pigmento, lo cual me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y en las pestañitas de abajo, igual me las voy a pintar. Creo que... Creo que sí me está gustando esta de aquí. Y nada más por la sencilla razón que trae más negras. Miren, ahí está. Este lado trae la nueva y de este lado traigo la rosa. Como ven mis pestañitas. Creo que este lado sí me está bajando más el rizo que en este, pero me las deja más negras. Y creo yo, no estoy segura, pero creo que me compré, no sé si es la waterproof o no, pero es que no viene, chicas. Nada más dice Cosmic Black, negro cósmico, pero no dice si es waterproof o no. Creo yo a como me está bajando el rizo que no es waterproof. Pero me gusta que está muchísimo más negra y ahí va la segunda capa para poder comparar bien, bien, bien. No, 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 o sea, ya me bajó todo el rizo, todo el rizo. No, esta no es waterproof, definitivamente. Miren. No, ya, todo, todo el rizo me lo bajó. Esta más o menos como que cayó un poquito, pero no, pero si ven las dos traen dos capas y creo que esta está quedando muchísimo más negra. Sí, esta trae más pigmento, como lo dice en la publicidad. Está bien, pero creo que así como que el pestañón loco no me lo dejó, pero me gusta. Esta, digo, está bien, es una máscara que yo creo que sí voy a utilizar bastantito, sobre todo por el negro, pero sí considerar que baja un poco el rizo. Eso fue lo que no me gustó. Y esta no tanto, pero porque esta sí estoy absolutamente segura que es waterproof. Y en esta estoy segura que no es, aunque el empaque pues no dice si eso no es. Ahora sí, continuando con los labiales. ¡Ay! Aquí están. ¡Ay, qué caray! Aquí están. Los... Me compré estos dos tonos. Este un rosita, este un poquito más coralito. El rosa es el número 15, se llama Lover. Este creo que es una tonalidad nueva que sacaron. Esta no, esta ya la tenían ahí. Y esta es en la tonalidad 175... RINGELINGER... Realmente no sé cómo se pronuncia, entonces, para no andar matando aquí el idioma inglés, le voy a poner en los comentarios, en la cajita de los comentarios, este tono. Pero para que se den una idea, es el 175. Aquí lo tienen. Ahí está, 175, pero las letras están imposibles de ver. Este es el número 15, Lover. Este sí. Este sí se nota. El otro es imposible de ver. O a lo mejor yo ya necesito lentes. No, no. Sí necesito lentes. Pero bueno, vamos a probarlos. Primero, bueno, no, no, no. Primero, hacerle swatch. Empezamos con este. Es el número 15, el Lover. Así se llama. Y técnicamente, este es un labial que seca en mate. Este, esta es la varita, pues normalita. Y este es el tono. ¡Wow! Está súper bonito. Es un tono como Rosita Muff. Ya saben que es uno de mis preferidos. Bueno, chicas, este es el otro tono. Es el 175, el que no sé cómo se pronuncia. Y vamos a ver cómo queda. Este como que, bueno, aquí en la tapa se ve un poquito más coral. Trae la misma brocha. Y, pues sí, este es más como tirándole a coral, digamos. Y este más a Rosita Muff. Pero cualquiera de los dos tonos, chicas, súper, súper bonitos. Pero viene la prueba de fuego. ¿Cómo van a quedar? En mis labios. Y bueno, chicas, primero vamos a probar este. Es en el tono 15, que es Lover. Y vamos a ver. Ahí está la primera pasada. Está bonito el tono. Es muy bonito. Déjenme traer mejor mi espejo, porque aquí así como que no veo muy bien. Me encanta estas brochitas que tienen esa puntita, ¿la ven? Porque sirve perfectamente para delinear tus labios y no salirnos tanto, pero tanto de la raya. Aquí está. Como ven, es un tono rosita. Es este tonito. Es un tono rosa. Muy, pues sí, mauve. Muy como que tirándole a moradito. Y, pues ya saben que ese es uno de los tonos preferidos míos. Y creo que sí podría pasar como un nude, dependiendo obviamente del tono de piel. Si este labial se lo pone mi hermana, que es súper blanca, pues no, nude no va a ser. Pero yo creo que se le va a ver bastante bonito. Y... Pues... Sí. Sí se pega. Mire. Bueno, casi no se nota en cámara, pero yo sí siento esa como que está pegostioso entre los labios. O sea, pero si no pego tanto en los labios, siento que no traigo un labial. O sea, sí está padre, pero sí siento que... Se me pega mucho en los labios. Pero, bueno, el labial me gusta. Muy padre. Y, bueno, chicas, ahora probaremos el otro tono, que es el 175. Ay, o sea, ni se los enseña a la cámara. Ahí está. 175, que es más como coralito. Una... Un paréntesis. Batallé bastante para quitarme el labial. O sea, como que... Como no lo dejé secar tanto, o sea, como que la primera capa sí me la pude... O me quité como que lo que no se había secado. Pero luego se secó en mis labios y quedó como una tinta. Entonces, ahora sí tengo... O sea, sí, sí es el mate ink. Definitivamente sí es una tinta. Ya después queda en los labios. Sí batallé bastantito para quitarmela. Pero... Pues entonces, digo, eso está para... O sea, bueno, a mí sí me gusta. Porque así es como que si se te cae el labial cuando estás comiendo y todo, como quiera, te queda una tinta y no traes los labios de muerto viviente. Pero, ahí va. Esta es la primera capa. ¡Ay, ya me manché! Ya se me fue bien feo. Pero... Pues aquí está. Así es. Ahorita corrijo esta manchita ahí. Pero, ahí está. Es más coralito. Siento también que podría ser un nude. Este sería el tono. Más o menos, digo, miren. Bueno, ahí está. Aquí está. Que se vea que es el Superstay Matte Ink. O sea, sí es una tinta. Porque ya al final, o sea, te quitas el labial y te queda una tinta en los labios. Y para quitarte esta, esa sí batallé bastantito, la verdad. Pero, pues, este sería el tono. Me gusta, chicas. Este me gusta mucho. Bueno, los dos. Los dos me gustan mucho. Nada más que, como les digo, uno es como que tirándole al rosita y este es como que tirándole al coral. Yo no soy muy amante de los colores como que a corales. La verdad, no tengo muchos en mi colección. Pero este me gustó porque no se ve así como que tan, tan coral. Y déjenme, me hago un poquito para atrás para ver si pueden ver. Bueno, no. Mejor. Vamos a hacer la cámara un poco para atrás. Y ya con la cámara un poquito para atrás. Lo que les quería enseñar era más o menos los tonos que traigo aquí en la blusa. Son puras maripositas. Siento yo que este labial le va perfecto. Pero, como estoy sintiendo ahorita, pues, el rimel ya pasó más o menos alrededor de una hora más o menos entre que me lo puse y lo que traigo ahorita. Pues, me gusta, me gusta más este, el negro, digamos, el que trae más pigmento. Pero sí, o sea, el rimel me lo bajó todo. O sea, pero todo. Me gusta que se ve más negro. Pero sí, baja el rizo, chicas. Entonces, habrá que a lo mejor esperar si van a sacar una, 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 ah, se me fue. Bueno, una mascara que sea waterproof. Porque sí, definitivamente esta no es waterproof. O sea, y no dice por ningún lado. Pero sí, sí me gustó porque sí me gusta cómo me deja las pestañas, aunque se cae el rizo. Pero, pues, está bien porque están más negras y digamos que resaltan más las pestañas. Porque con el otro sí siento que se pierden un poquito. Pero, pues, ¿cómo ven? Me gusta mucho. Déjenme sus comentarios qué es lo que opinan. ¿Cuál de las dos mascaras les gustó más? Si la rosita o la negra. Y de los labiales, ¿qué es lo que opinan? Si creen que me quedan bien a mí o no. Yo creo que sí. Pero, pues, ustedes también pueden opinar de cómo me quedaron los labiales. Y, pues, chicas, llegamos al final de este, de este video. Si les gustó, no se les olvide darle manita arriba. Suscribirse si es que no lo han hecho. Darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Pero ustedes saben que en este canal con o sin video, no, con o sin campanita. No, con o sin videos. Con o sin campanita. Subo videos todos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Cuídenseme mucho, chicas. Las quiero y las veo en un siguiente video. Chao. 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 Chao.